Avila, ¿qué te pasa? Ya está el cerdo que va a hacer una chancha de tapachillas si usted no viene. ¿Qué te pasa, chaval? ¿Qué es, pibe? Mire, con gente de ti no gasta. Que llega el club. Gatica con su bombo. Te estamos esperando, por eso no probamos nada, no comemos, no tomamos. Gatica hace la contata, la contata riojana, porque para cantata está su padre, ¿no? Sí, no hago contata porque no cuento ni un peso, mira. Cuenta chistes. Sí, claro, chistes verdes. Eso le está faltando a este coso. Mucha poesía, mucho canto y poco chiste verde, che, hay que... ¿A dónde cazó el cerdo en el cerro Uri Torco? Oh, capaz, hermano. Es extraterrestre el cerdo. No, ya vino deshuellado ya en parte, ya. Era de color verde como extraterrestre. No, era un hermoso cerdo. Salud, amigo del Club del Sapo. Salud, papá. Nuevo integrante, nuevo paisano. De Tino Gasta. Dice que nos tienen lástima a los riojanos, a los tino-gasteños, no sé por qué. Y le hicimos la asada, ¿qué más crees? Acá el vidalero, poeta, y DJ, y gatica, y filósofo. En realidad, te voy a decir la verdad, no estamos comiendo un cerdo. Carneamos un extraterrestre, pero no te lo queríamos decir. Ah, carne de exportación de otra galaxia. Claro, ¿ves? ¿Y de IVA cuánto pagaste? Claro, no viene por contrabando. Vino gratis. Por OVNI. Porque el OVNI no para ahí en la aduana. Hola, ¿cómo están? Acá disfrutando una tarde más. Sí, sí. En el Club del Sapo. Con un querido amigo. Río. Le echó bien un asadito. Miren, miren, la cadena de corchitos para el árbol. No sé si es un palo borracho o un sauce llorón. ¿Qué dicen? Mira, miren, ¿no te pedís un corchazo? ¿Me pedís un corchazo? Estaba al pedo, entonces compré una serie de chanchas y un chancho. ¿Cómo fue la tarde en el Club del Sapo? A ver, Juan, Juan del Altiplano. ¿Qué idioma habla usted? A ver, ¿cómo fue la tarde en el Club del Sapo? A mí de quichua. A mí no, Juan. Harta tarde, Juan. Crítico literario del Altiplano. ¿Cómo se define usted? Porque ha guardiado a los poetas. Niños francesados. Anti a francesados. He hecho un franchute. ¿Y usted? No, francesado, ¿viste? No era puta. Está muy francesado. Socio nuevo. Excelente, de leche, completita. Sí, pero no dejan ser de leche. Yo lo que digo es que se lo tocan en la florcita. ¿Qué quilombo se va a armar? Va a salir ahora el jazmín del cabo. Sí, y el nuevo integrante no está asustado. ¿La paso bien o más o menos? No, excelente. Completita, completita. De todo un poco. Circulen por el pasillo mafioso de 60 metros oscuros. Todos derechitos, en fila, que los agarro yo de atrás. Sí, ¿cuándo viene el gozo? No, no va a poder venir. ¿No? Esto es como la entrada al estudio de Listo Neyvi, de Listo Vitali, ¿viste? Claro. Para el coquito. Para catarle a la riego. No, no hace poco inspiración. Se va la gente del Club del Sapo con ofrendas ahí. Uno a la chale. Carita. Un día de estos tenemos que hacer un buen Sapo, pues sí. Yo estoy prohibido. Tengo que levantarme. Es que yo te... No, no, no. Yo tiro de ahí a donde la mesa, cuando pongo en el campo. Mete tres viejas y cuatro Sapo, no más se hace acá en una ronda. No, no, no te meto dos viejas. Inbatible, es imbatible, entonces. Tac, tac, dos viejas. No, no se hace laza. No se hace las pelotas. Igual que el Ricardo, para las viejas. Tres viejas. En la primera vez tuviera pollo, la segunda cosa ya estaba. Se va en el estudio de Listo Vitali la gente, ensayando. Dos mil puntos, tarea, la vieja. Circulen, vamos. ¿Qué planta es esta? Una santa rita naranja Está con flores las cuatro estaciones No me digas, gracias por haber que ir acá y le metió una vieja, choco, está la verdad ¿Qué es la acústica? Si, todo el teatro está para hacer el canto de una chaya, bueno ¿Qué es la acústica? ¿Qué es la acústica? ¿Qué es la acústica? Eso toca el humo, es el choco, ¿no? Si Vamos, de zapateo, vamos, de zapateo ¿A la voz de ahora? ¿Qué es la acústica? ¿Qué es la acústica? ¿Y los noches cuando dan a la edad? ¿Qué es la acústica? Bueno, paguen la entrada ¿Qué es la acústica? Paguen la entrada de la estadía del Pezapos, saquen billetes, saquen monedas Los amoros Diría Diego Torre Guaya, guaya Buenas noches, chicos Ya son las 7 de la tarde, yo me voy a dormir Vamos, nos pasen bien ¿Qué es la acústica? ¡Gracias!